Mañana de hecho acudiré al Congreso a comparecer sobre los presupuestos. No me cabe duda de que ninguna, ninguno, dejarán de ser los presupuestos que justicia se merece. No me cabe ninguna duda de que son los presupuestos que necesita España, pero insisto, que necesita nuestra justicia. Otro ejemplo de la cogobernanza es el gobierno en coalición. No, no somos pimpinela. Algunos pueden pensarlo, pero no. No, este gobierno está unido. Todos sabemos que no podemos hacer un olvídame y pega la vuelta. La aritmética parlamentaria en un parlamento tan fragmentado es muy caprichosa. Nos necesitamos unos a otros y todos los representantes de la ciudadanía gozan de legitimidad. Es posible incluso deseable que de esta crisis salgamos con una mirada nueva sobre la política y los acuerdos políticos. De momento llamo su atención sobre algún oasis escondido en la crispación que reina en el marco parlamentario. Me refiero, por ejemplo, a la Comisión de Justicia, donde gracias, en muy buena medida, a su presidenta, que hoy nos acompaña, reina su clima de diálogo y consenso. ¿Verdad, Isaura?